Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y bien? ¿Ustedes bien? ¿En 100? Bienvenidos al rincón de vuestra tierra aquí de confianza. Hoy os traigo un videíto que espero que os resulte un poquito, bueno, entretenido, divertido, lo que sea. Si te resulta entretenido, pues yo que me alegro y misión cumplida. Así que nada, vamos con unas preguntitas de cine. A ver cuán cinefilos somos. Yo, cinefila de pacotilla, ya advierto. Venga. Comencemos, pues, con las preguntitas de cine. A ver cuán cinefilos somos. Que yo siempre digo que hay dos clases de cinefilos, ¿eh? Por un lado estamos los que vimos demasiadas películas y nos encanta ver películas y vemos muchas películas. Y luego está el cinefilo que ha visto muchas películas pero que entiende, que tiene esa cultura, ¿no? De conocer el cine clásico, todos los directores, los géneros, los adaptores, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, escogería así preguntitas al azar. Y antes de dar yo una respuesta o de ver la respuesta correcta, pues os doy unos segunditos. Y también podéis pausar el vídeo y pensarlo el tiempo que os dé la gana. Así que nada, empecemos. Vale, película, ¿qué pasa? Madre mía, ¿qué es esto, tío? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo diría esta, amigas, para siempre. It's what I'm my friend. Ni puta idea. Incorrecta. La respuesta es Cludes. Ni idea, ¿qué quieres que te diga? ¿Con qué película hace un... ¿Con qué comida hace un majestuoso baile? ¿Ves? Estos son los cinéfilos de verdad. Yo no tengo ni idea. La fiebre del oro era esto, ¿no? Charles Chaplin. ¿Con qué comida? Pero, amigo mío, no tengo ni idea. Vamos a poner rosquillas. Panecillos. Bueno, por nada. Otra más. Creo que estas son todas muy difíciles, ¿eh? Tras Crash, David Cronenberg firmó... Ay, Dios mío. Existence. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me suena, me suena. Quiere andar algo por ahí, pero no tengo ni idea. Voy a poner esta. Porque no sé por qué me suena. Hombre, gracias. Una. Acertaremos una de... Yo, por lo menos, acertaré una de 30. Mira, vamos ahora a darle viendo. No sé. A ver si... A ver si hay algo que me suene un poquito más. Que son muy difíciles estas, tío. El director es... Billy Wilder. Ay, madre mía, que no sé quién es el director del señor Gondon Diamantes, por favor. ¿Qué me estás contando? Es Billy Wilder. Madre mía, no me crucifiquéis por esto, por favor. No me crucifiquéis por esto. Bueno, vamos a coger esto. Hay una anécdota al salir de este bosque. Y es que se ve a Gandalf... Con tenis. Ostras, tío. Con tenis. Tiene que ser con tenis, creo, ¿no? Correcto, se ve a Gandalf con tenis. Me sonó un poquito, pero no tenía mucha idea tampoco. No tenía mucha idea. A ver... Ay, mira, vamos a coger a Chandler. Vale, o sea, olvídate. Su personaje... Su personaje... En French se llamaba, pues, Chandler. Sería más difícil que me preguntaras cuál es su nombre original. Aunque si lo pienso un poquito lo sé. Matthew... Matthew... Matthew, algo. ¿Qué escogemos por aquí? Es que claro, a ver, te sale lo de la película, pero es que la pregunta puede ser... A saber... Vamos a coger a... Obi-Wan. Es Obi-Wan, ¿no? ¿Qué tipo de espada empuña este personaje? Hombre... Estas ya son un poquito más facilitas, ¿no? O demasiado fáciles. Esta... Me suena mucho. Joder, quién sabe cómo se llama la tía en la película. Yo creo que esta era La Comunidad. O algo así. Que a mí me gustó bastante. Creo que es esa película. Pero nombre de Carmen Maura en la película... García era, ¿no? Entonces no pongo Julia Gómez. Y como García está repetido en los tres... Pues pondría Julia García. Incorreta. Si he puesto Julia García, ¿cómo me puedes poner que lo...? Pero no acabo de poner Julia García. ¿Cómo me puedes poner que es incorrecta y que es Julia García? No digo na. Vamos a poner esta. ¿Cuántos Oscars ganó Psicosis? Ostras, tío. Yo qué sé. A ver, tuvo que ganar... Tuvo que ganar alguno, fijo, ¿no? Ostras, Psicosis. Psicosis de aquella, así, novedad, no sé qué. Original, eh... Ganaría el de actor... Lícula y no sé qué. Yo le voy a poner cuatro. Aunque igual es demasiado, no. Le pongo dos. Incorreta. Ninguno. Menuda mierda son los Oscars. ¿Cómo me van a ganar ninguno, Psicosis? Pues muy mal. Muy mal. Ah, mira. Vamos a poner esta. El Pacino. Un domingo cualquiera. Era esta. ¿Quién es el actor más bajo de los tres en primer plano? Hombre, pues a simple vista ya diría Al Pacino, pero rápido. Pero rápido. Al Pacino. Hombre, es que tampoco es tan alto, ¿no? Ah, esta. Esta del... Es que yo... No me jodas. ¿En qué película de Charles Chaplin actuó la actriz de la foto? Yo es que Charles Chaplin no le controlo para nada. Ni idea, tío. Esto es al azar ya. Ja, ja. Vale. Ok. Si es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Pues voy a coger la de los pajaros otra vez. ¿Con quién está casada actualmente la hija de esta actriz? Pero madre mía. Pues Don Johnson. Antonio Banderas. La hija de esta tía es la... La... La tía otra. La... ¿Cómo se llama? Melanie Griffey. Coño. Es hija de Tippi Heather. Tippi Heather, ¿no? Se llamaba. Tippi Heather. Tippi Heathering. Perdón. Tippi Heathering. No me recordaba yo para nada que fuera la tía esa, ¿no? Esto parece Megalodón o algo de esto. A ver. El nombre de este film. Ah, pues no. No es la que... No es la que digo yo. Es que me suena tanto la actriz y la imagen es así. Ni puñetera idea, tío. No lo sé. ¿Ves? Pero si yo vi la película, joder. Ay, qué tonta soy. Es que no me acuerdo del título de la película para nada. Pero es que me sonaba mogollón. Y la he visto. Yo he visto la película, hombre. Que van en un tren ahí recorriendo el mundo seguido. Y por eso me sonaba tanto la cara de la tía. Que ya la he visto, hombre. Vale. Vale. Esta tengo que saberla. ¿De qué empieza a trabajar el protagonista? La de espía. Es la de Cyper. Esa peli me mola mucho también. Hmm. Esta. Esta creo que era la de... Ostras, ¿en cuántas películas de Woody Allen aparece? En una fijo. En una fijo. Pero ya me pillas. O sea, salen más películas de Woody Allen en el Patricio Este. Yo lo voy a poner en una. ¡Correcto! Bien. La de... ¿Cómo se llama? Match Point, creo. Sí. Match Point. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Vamos a pasar. Vamos a poner esto de los Simpsons, a ver. Esta escena parodia dos actores. Uf, madre mía. ¿Y quién se acuerda de esto? Ah, pues a la del graduado, a lo mejor. La peli del graduado. ¿Y quién es la otra? A saber. Merda. Las tienen. Bueno, luego me contáis cuántas habéis acertado vosotros, ¿eh? Luego me comentáis cuántas habéis acertado y si os ha sido difícil o fácil, si os ha gustado, no sé. Poner cositas por ahí que yo os voy leyendo, ¿vale? Mira, voy a poner esto. Mira, voy a poner esto, que a mí me das de miedo. ¿Con qué actor? Otro actor, hermano de otro actor, está casada, Hillary Swank. Estoy hablando de la chica de la película de Psicosis, ¿no? Me imagino. Yo, me suena más... Janet Leigh. Bien, coño, bien. Hombre, películas que me encantan y que no sepa cómo se llaman la... la gente. Vale, estoy de 216.604. Acertando cuatro preguntas. Madre mía, ¿cuántas tengo que acertar para subir un poquito en el ranking y quedarme de 100.000, aunque sea? A ver si subimos, venga, a ver si subimos un poquito. Ahora voy a poner esto. Esto era Bowling for Columbine, ¿no? ¿En qué ciudad? ¿En qué localidad? ¿De Colorado está el Instituto Columbine? ¿Quién sabe este tío? Me suena más Littleton. Es que no tengo ni idea. Madre mía, pues acertá. Acertada. Acertaba, cojonudo. ¿Y este señor? ¿Qué me vas a preguntar de este señor? Es que sabía que tenía que ser algo de doblaje. Vamos a ver. ¿A quién dobló durante años? Jovar, pues no sé, porque este seguro que... Seguro que dobló en sus años más mozos, cuando yo ni siquiera existía. Pues seguramente haya doblado a alguno de estos, pero es que no me suena que haya doblado. Ah, qué rabia, ¿eh? Porque tengo la voz de este hombre bastante clara en mi cabeza, pero no me... No soy capaz de compararla con la de los otros, ¿no? Ah, qué rabia, tío. Le voy a poner Clint Eastwood. Iba a ser incorrecto por Newman. Dinos aquello de que soy tu padre. Digo, pero qué decís, muchachos. Claro, me explicaron. No, Star Wars, Darth Vader. Digo, ah, vale. ¿Queréis que os diga eso? José, va, por favor, hombre, enróllate. Digo, nada, ningún problema. Yo soy tu padre. Y se fueron tan contentos. Y desde aquel día hasta hoy no ha parado de llegar a mí, Darth Vader, en forma de cariño y de respeto por parte de todo el mundo. Joder. Es Clint Eastwood. Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre. Esa es mi política. Ahora, es incorrecta Clint Eastwood. Y la correcta es Paul Newman. Pues yo veo aquí que a Clint Eastwood lo ha hablado bastante, ¿no? Es que no veo yo a Paul Newman aquí por muchos sitios. Sayonara, baby. Me llamo Bond, James Bond. Pues nada, siguiente pregunta. Vamos a coger esta. Actriz. Oh, esta no es difícil, ¿eh? Vamos a coger la Titanic. ¿Quién dirige? James Cameron. No, tampoco, tampoco, tampoco. A ver, ¿qué tenemos? ¡Hombre! Una de las mías. Aparte de la novia. ¿Cuál es el apodo de Uma Thurman en Kill Bill? Vamos a ver. La mamba negra. No era la otra, la del parcho. Ya me estás... Mira, mocasín de agua es esta. A ver, es que cabeza de cobre no es. Y serpiente de la montaña... Tampoco, es que tiene que ser mamma negra. Es que, a ver... Pero me estaba liando porque la del parcho en el ojo, el rollo de que le echaba a las serpientes, que era la mamma negra, pues no, no, era ella, sí, era ella. Lo siento mucho. Otra de Kill Bill. ¿Contra qué actriz lucha Uma Thurman? Contra Lucy Liu. Fin de la partida. Bueno, pues nada. A ver, ¿qué puntuación tiene Raki? Cinco preguntas acertadas. Si has quedado de puesto, doscientos cuatro mil, no sé qué. Oye, pero ¿qué hay que hacer para...? ¿Qué coño hay que hacer para subir, no sé, al puesto cien mil? Porque madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!